Has estado esperando a alguien que te pueda enseñar Has estado buscando sin saber dónde empezar Hiciste una apuesta que nadie podrá ganar No hay nadie escuchando y no paras de gritar Has estado pidiendo una respuesta y nada más Has estado viviendo en un sueño sin final Los días van pasando y solo puedes esperar Aunque nadie te escucha tú volverás a gritar Pararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Gracias por ver el video.